Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. En el vídeo de hoy voy a hablar sobre Celsius, que es una aplicación que he comentado más de una vez y concretamente es una aplicación que nos permite tener cuentas de ahorro remuneradas. Esto quiere decir que vamos a poder depositar nuestras monedas, ya sean estables o Bitcoin, Ethereum, XRP, etcétera, criptomonedas, y obtener un rendimiento. Esto no se ha podido hacer hasta ahora o no se ha podido hacer hasta los últimos años. La mayoría de las personas que ganaban rendimientos en Bitcoin, en Ethereum, en XRP, los obtenían gracias a que el valor subía, subía la cotización y si lo habíamos comprado en 100 dólares por Bitcoin, ahora podemos venderlo en un precio superior. Por lo tanto, es una diferencia muy significativa con respecto a lo que solíamos ver en el mercado. Hay muchas soluciones similares a Celsius, de hecho, muchos han replicado este modelo de negocio, pero es muy diferente en cuanto a que otras plataformas tienen periodos de bloqueo tienen pagos al final del periodo como si fuera un bono y en el caso de Celsius lo que tenemos es abonos pagos semanales y nos van a pagar, nos van a remunerar por depositar nuestras monedas. La explicación de todo esto es relativamente sencilla pero a la vez es compleja porque lo sencillo, lo fácil de entender es que depositamos nuestras monedas y las prestamos a Celsius, las prestamos para que ellos obtengan rendimientos al igual que lo hace un banco. Sin embargo, la parte más compleja es, bueno, pero si yo deposito una cantidad que pueda ser, por ejemplo, 100 Bitcoin o 100 dólares en Bitcoin o 100 dólares en XRP, ¿por qué obtengo un rendimiento superior a lo que tendría que pagar si tomara un crédito, si tomara un préstamo? La solución la tenemos aquí abajo y es la comunidad y cómo se estructura todo en torno al token, en torno a la ICO que se lanzó en 2018. Para los que no sepáis que es una ICO, es como salir a bolsa, como lanzar al mercado las acciones de una compañía a cotización pública, a un mercado público, pero en este caso es en el mercado de las criptomonedas y se llama ICO. En el mundo tradicional a lo mejor habéis escuchado IPO, Initial Public Offering y probablemente sea algo que os suene. ¿Vale? Celsius lo que hace es básicamente prestar esas monedas y usarlas como aval en caso de que haya algún impago con las monedas que presta, por ejemplo. Ellos necesitan mantener un ratio de reservas, necesitan mantener un porcentaje del dinero que reciben, que es lo que vamos a ver en estadísticas. Aquí podéis ver todo lo que viene a ser la explicación, ¿vale? Y de hecho vamos a entrar primero a ver en qué consiste bueno, pues toda la historia de Celsius. Voy a poner el traductor que os recomiendo usar si no estáis 100% familiarizados con el inglés porque podéis tener alguna confusión y ya sabéis que me podéis contactar, me podéis escribir para evitar errores. Yo sabéis que tengo un programa de Patreon, pero que atiendo a todos los que me queráis preguntar. No tengáis vergüenza, no tengáis miedo en preguntarme porque ya sabéis que estamos lo primero para ayudarnos y después si estamos creando contenido, si tenemos un proyecto, tal vez podamos hablar de cómo apoyarnos o cómo avanzar de la mano, pero en un primer momento, en un principio, creo que nos tenemos que ayudar dentro de la medida de nuestras posibilidades. Dicho esto, seguimos con el análisis. El proyecto nací a principios de 2017 cuando estaba en auge todo lo que venía a ser la parte más de plataformas que fue lo que muy probablemente impulsara la subida de 2017, a diferencia del resto de ciclos, ¿vale? Y en 2017 empezaron a desarrollar el proyecto hasta 2018 cuando fue la ICO. Fue una de las más transparentes y con mayor recaudación. Y digo transparente porque realmente veían a una persona que era el CEO, que es el que tenemos por aquí abajo. Alex Maszynski, que tiene bastante buena reputación, es bastante conocido en el mundo del emprendimiento y de las invenciones, de las patentes, etc. Y, como veis, la meta principal es conseguir que 100 millones de personas entren en el mundo de las criptomonedas, en el mundo de la blockchain. Voy a hablar brevemente sobre el creador, sobre el CEO, que se llama Alex Maszynski, es ucraniano y vive en Estados Unidos. Es el inventor de voz sobre IP o VoIP y un emprendedor en serie con más de 3.000 millones de dólares en captación de fondos, en inversión, ¿vale? En portafolio de inversiones. Y ahora está trabajando en Money over Internet. Está trabajando en esta idea de facilitar las transacciones y que no tengamos que pagar tanto en comisiones. Todo lo contrario. Que seamos nosotros los que obtenemos el rendimiento de nuestras inversiones, de nuestras monedas. En los protocolos descentralizados ya es posible obtener rendimientos por nuestras monedas, incluso en proyectos como Tezos, en proyectos como Cosmos, que ya he traído al canal, pero el conseguir hacerlo para tokens como XRP, como Bitcoin, como Ethereum o monedas estables, creo que es una diferencia bastante significativa. Dicho esto, vamos con la parte de estadísticas, que como vais a ver es bastante detallada y está bastante bien. Bueno, este espagueti que veis aquí no nos importa tanto, simplemente vamos a centrarnos en la última imagen que está en el histórico, ¿vale? y vemos que ahora ha bajado un poco lo que se recibe por monedas estables, pero podéis ver, por ejemplo, que XRP tuvo un rendimiento superior hace tiempo o cuál es la evolución de este pago, de estas remuneraciones. Como veis, por monedas estables nos dan casi 12% más el premio que nos dan por recibirlo en Tel, si queremos, y es una oportunidad muy interesante. Como veis, tenemos muchas opciones y más que se han añadido. Es interesante ver cómo la comunidad ha ido creando estas estadísticas, porque en último término demuestra la solidez del proyecto y también demuestra cómo estamos siendo capaces de crear información, de crear lo que puede avalar todo esto desde, bueno, una descentralización, porque Celsius no lo controla, lo controla un grupo de personas que está creando todo esto. De hecho, nosotros tenemos un grupo en español donde podéis preguntar, donde podéis intercambiar opiniones. Como veis, los depósitos están subiendo mucho y sobre todo quiero que veáis la parte de lealtad, la parte de cuáles son los premios que se obtienen cuando se tiene una membresía especial. Por ejemplo, si tenéis el 15% o más de vuestro portafolio en Zeltoken, ya sea tener 100 dólares en total, de los cuales son 16 en Zeltoken o 20 en Zeltoken, pues eso ya os da el estatus máximo. No hace falta que tengáis 1000 dólares en Zeltoken, no, es un ratio con respecto al resto de vuestro portafolio. Y también tenemos que tener en cuenta por qué puede subir el token Zeltoken. La explicación es sencilla y también quiero advertir en este punto en qué se diferencia Celsius o por qué a mí Celsius me da tanta confianza y otros proyectos, aunque no se hayan demostrado ser estafa, no me dan tanta confianza. En este caso, lo que vemos es que cuantas más personas se unen a Celsius, más sube el valor de la comunidad. Por supuesto, eso pasa en prácticamente todas las comunidades y sobre todo si no hay algún tipo de patología dentro de esa sociedad. También es importante que optemos por ganar en Zeltoken, es decir, que no seamos tan oportunistas de solo acumular nuestra moneda, sino que queramos contribuir simplemente aceptando recibir las recompensas en Zelt. Y también, y esto es lo más importante de todo, que Celsius hace recompras, hace una compra de Zelt periódica para poder mantener ese ratio de premios, ese ratio de recompensas en Zelt. Eso lo consiguen gracias a ir a los exchanges, ir a Uniswap, ir a Liquid o cualquiera de los exchanges con los que trabajan y hacer compra de tokens. Esto en el mundo de las acciones es bastante común y es bastante beneficioso. La verdad es que es muy muy buena la estrategia y también vamos a ver cuál es esta presión de compra porque es un pelín técnico, pero sí que os va a gustar, seguro. Y como veis, estas son la evolución, no del precio de Zelt, que ya habéis visto que también es para Boric, sino que la parte de recompras, la parte de Celsius yendo a los exchanges para comprar Zelt y distribuirlo a la comunidad, también ha crecido exponencialmente. No es que estén lanzando al mercado tokens, no, es que los están recomprando, están aumentando la presión compradora. Dicho esto, vamos a ver por último la parte de profundidad de mercado y podéis ver que con la profundidad de mercado que tenemos es muy difícil que esto caiga. Esto quiere decir que todos estos quieren comprar y sólo la parte de la derecha quiere vender. Esto nos sitúa en precios bastante curiosos. De hecho, ahora estamos en 2 dólares aproximadamente. Y claro, cuando el precio cae se encuentra con toda esta montaña. Entonces, tarda muy poco en recuperar. De hecho, esto viene a ser soportes fuertes. Entonces, podemos ver, por ejemplo, aquí una gran muralla que hace que de 1.50 no baje, porque si llega a 1.50 todos estos quieren comprar. Si vamos a 1.75 también. Y luego ya aquí es más difícil, pero también es importante. Por ejemplo, llegar a 2.10 va a ser más complicado porque todos estos quieren vender. Y como veis, podemos anticiparnos al precio o a la acción de precio para poder hacer una buena previsión. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Tendré un análisis más detallado que compartiré con los Patreons, ya que hay una estrategia que quiero compartir, pero la voy a reservar para Patreons. Al final, en YouTube comparto información pública, información que voy recopilando. Y luego para Patreons, ya hago comentarios un poquito más detallados, porque también conozco el nivel y también sé cómo puedo orientaros. Dicho esto, podéis contactar conmigo para concertar una consultoría privada, ya que para mí es la forma más interesante de conocer cuáles son vuestros objetivos, cuál es vuestra situación. Y en base a eso, ya podemos ir avanzando. Deciros que es totalmente gratuito y sin ningún compromiso. Y sobre todo lo que quiero es ayudar, porque a los Patreons se lo estoy ofreciendo de forma más proactiva, pero el resto también podéis contactar conmigo y solicitar dicha consultoría. Ya sabéis que Celsius apoya el Snapshot, apoya el Airdrop, por lo tanto podemos tener nuestros XRP y obtener Spark en la misma plataforma. Y es una nueva opción porque ya lo anunciaron y ya lo han confirmado una y otra vez. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dadle a like, comentad debajo en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!